Hola a todos, bienvenidos al canal de FotografiandoFaros.com y como siempre muchísimas gracias por estar ahí. Hoy os traigo un vídeo en el que os voy a enseñar lo bien que pueden quedar vuestros procesados si utilizáis el truco de la triada de presencia. Pero antes dejad que os diga que si os gusta el vídeo le deis al like, que os suscribáis al canal si es que no lo estáis ya y por supuesto que os paséis por FotografiandoFaros.com. No me lío más y vamos a ello. Bueno, pues empecemos. Aquí tengo la foto con la que voy a trabajar. La tomé el último día que estuve en Corruguedo y mis aventuras y desventuras de ese día las habéis visto en el vídeo anterior del canal. La verdad es que la foto no está mal, aunque así de primeras no parezca una cosa increíble. Sin embargo, ya os digo yo que sí que se le puede sacar partido. He estado trabajando con ella en la zona premium de FotografiandoFaros.com y el resultado no ha sido nada malo. Que por cierto, os invito a que os unáis a la zona premium. Para animaros a los que sois reacios a las membresías, ahora he puesto otras modalidades. Se puede pagar por acceso de 3 meses, se puede pagar por acceso de 6 meses y no se renueva automáticamente, sino que cuando se acaba, se acabó. Luego, si quieres más, te vuelves a unir. En fin, que me voy por las ramas. Decía que la foto no parece una cosa increíble, pero sí que se le puede sacar partido. Para llevarla lejos de verdad, obviamente requiere un trabajo profundo y un trabajo complejo. Pero hoy me he propuesto hablaros de la triada mágica de la presencia. Y de cómo con un procesado súper básico y unos ajustes de presencia, se puede mejorar mucho el aspecto de una imagen. Lo que yo he llamado triada de presencia es textura, claridad y borrar neblina. Así que venga, te lo voy a demostrar. Lo primero que voy a hacer es un procesado súper súper básico. Voy a subir la exposición porque la parte del suelo está subexpuesta. Voy a bajar las iluminaciones bastante porque el cielo si no se me va. Voy a subir las sombras para poner la imagen muy planita. Y de momento nada más. Ahora voy a ir a por la presencia y voy a hacer la magia. Aunque después es probable que tenga que volver a los ajustes básicos y retocarlos un poquillo. Veamos. Y ya aviso, que yo vaya a hacer esto ahora y que esto vaya a quedar bastante bien, no quiere decir que yo siempre procese así mis imágenes. Ni quiere decir que tú debas hacerlo. Simplemente te estoy mostrando un llamémosle truco. Pero quien me conoce ya sabe que yo no soy ni de trucos ni de recetas mágicas. Aunque sé que la mayoría de la gente es lo que busca. Por eso a veces hago vídeos tipo este en el que suelto alguna pincelada en plan truco, que es útil, pero insisto, no es magia. Aunque yo le llame así como un poco de recochineo. Venga, bajo la textura bastante. Subo la claridad también bastante. Y ahora viene la que quizás es la madre del cordero. Voy a subir el borrar neblina también bastante. Y fíjate qué aspecto, qué presencia, nunca mejor dicho, está cogiendo la imagen. Ahora que ya tengo esto y que ya tengo una visión de la foto más parecida a cómo va a quedar, sí que me vuelvo aquí arriba y voy a retocar alguna cosilla más. Voy a subir los blancos. Voy a subir las sombras todavía más. Y voy a subir una pizquita la exposición. Aunque el cielo se me está yendo y lo voy a tener que arreglar ahora. Decir que si estuviera procesando la foto en serio, obviamente quitaría estos fantasmas que hay aquí, este de aquí, y esta pareja de novios que se estaba haciendo las fotos en el faro. Pero para el ejemplo rápido, da igual. Esto ya tiene muy buena pinta. Pero como digo, voy a trabajar un poco el cielo. Así que hago una máscara de cielo. Y ojo, aquí voy a volver a insistir en lo mismo. ¿Por qué? Porque esta técnica funciona muy bien para recuperar cielos. Aunque tiene sus problemas. Bajo textura, subo claridad y subo borrar neblina. Aquí vienen los problemas. Que si me paso, los colores van a acabar bastante mal. ¿Cómo lo soluciono en este caso? Bajando saturación. Porque a este cielo no importa que le bajemos saturación. Algo así. Y voy a ser un poco más comedido con los ajustes de aquí. Ahí. Y aquí la tenemos. Se le pueden hacer más cosas. Puedo volver a los ajustes generales y trabajar un poco la saturación. De hecho, lo voy a hacer. Voy a bajar intensidad y voy a subir saturación. Sí, ya sé que esto lo estoy haciendo al revés de lo que estáis más acostumbrados a ver por ahí. Pero es que en ocasiones funciona muy bien. Yo a esto de jugar con intensidad y saturación le llamo el doble juego. Muchas veces le pongo nombrecitos a las cosas que le voy a hacer. Y el doble juego puede funcionar bien en los dos sentidos. Sé que lo digo hasta aburrir, pero es que siempre hay gente nueva en los vídeos. Intensidad es la saturación de los colores menos saturados. Y saturación es la saturación en general de todos. Entonces, si veis por ahí que suben intensidad y bajan saturación, pues obviamente muchas veces puede tener sentido. Pero tengo que invitar a que también lo probéis al contrario, porque da unos resultados curiosos. A ver, veamos cómo ha cambiado la foto desde el RAW original hasta ahora con estos poquitos ajustes que no me han llevado nada, ni cinco minutos, creo. RAW inicial. Foto actual. Por supuesto, con calma esto se puede hacer de forma más refinada, teniendo más cuidado con el resto de ajustes. Pero lo que quiero es que os quedéis que con la triada de presencia podemos conseguir algo muy chulo y de forma muy sencilla. Por cierto, si queréis ver el procesado completo de esta foto, ya os digo, está en la zona premium de FotografiandoFaros.com. Pero para quien no se quiera suscribir, también se puede comprar de forma independiente, que lo he puesto a la venta. Y solo cuesta 4,95. Yo ahí lo dejo. En él lo que hago es algo bastante, bastante más complejo que lo que acabo de hacer aquí ahora. Por si alguien no se ha quedado convencido, voy a poner un segundo ejemplo súper rápido, todavía más rápido que este. Aquí tengo esta foto de la playa de Girua. Supermoto de polvo incluida. A ver, que la voy a quitar que si no me trastorna un poco esto. Así y fuera. Decía, aquí tengo una foto de la playa de Girua. Vamos a ver qué pasa si aplico esta magia de la triada de presencia. Voy a subir exposición mucho. Voy a bajar iluminaciones. Voy a levantar un poco sombras. Y lo mismo que antes. Voy a por la presencia y si luego necesito volver a tocar algo por aquí arriba, lo toco. Bajo textura, subo claridad, bastante, bastante y subo borrar neblina. ¿Qué os parece? Simplemente haciendo esto que estáis viendo aquí, podemos hacer también la jugada del color. Así. Simplemente haciendo esto que estáis viendo aquí, hemos pasado de este RAW a esta foto. Para mí esto no es un procesado terminado. Pero vamos, que el pego puede darlo. Yo aquí le metería un viñeteo, trabajaría de forma local con más cuidado la zona de roca. En fin, se pueden hacer muchas cosas. Tampoco me he molestado ni en la foto anterior ni en esta en tocar nada de la temperatura de color. Vamos, que he ido a lo súper simple. Si yo a esta foto simplemente le meto un viñeteo, aunque sea sencillote de todo. Hecho aquí en la herramienta de efectos, verás que ya ganó un montón. Así. Fíjate, sin hacer prácticamente nada. Eso sí, tengo que aclarar que esta técnica no va a funcionar maravillosamente con todas y cada una de las imágenes que le plantes delante. Pero sí, desde luego que suele ir muy bien en fotografía de paisaje de costa. Y nada más, yo creo que no me voy a liar más hoy. Eso sí, tengo que recordaros que si os ha gustado el vídeo le deis a like o suscribáis al canal si es que no lo estáis. Y que os paséis por fotografiandofaros.com, donde encontraréis toda mi formación. Desde cursos sueltos a la zona premium, pasando por la posibilidad de solicitar un one to one conmigo. Dicho esto, me despido y por supuesto, nos vemos en el próximo vídeo. Dicho esto, me despido y por supuesto, nos vemos en el próximo vídeo. Dicho esto, me despido y por supuesto. ¡Suscríbete al canal!